El gobierno griego emprendió este lunes el primer paso de su plan para descongestionar las islas del Mar Egeo, un programa que prevé más traslados a la parte continental, pero también más expulsiones a Turquía. La pasada madrugada comenzó el traslado de unos 1.500 migrantes y refugiados desde la isla de Lesbos a un campamento en el norte de Grecia. Todas las personas que están siendo trasladadas forman parte de grupos vulnerables, mujeres, menores, enfermos o ancianos, o son solicitantes de asilo cuya petición ha sido aceptada a trámite. El objetivo es aliviar la situación en el campamento de Moria, donde se hacinan cerca de 11.000 personas en un espacio concebido para unas 3.000. En total, las islas albergan a más de 20.000 personas en campamentos cuya capacidad está diseñada para acoger a 6.000. El traslado al campo de Nueva Cabala ha cosechado además las primeras críticas de la sociedad local y el alcalde de Peonía, el municipio en el que está situado el campamento, critica la premura con la que se está llevando esta acción. El alcalde explica que el campamento en cuestión no tiene garantizado el suministro de agua y tan solo pueden abastecer a unas 200 personas.